Si a los engaños tiran premios, hubiera varios ya ganado No me interesa tener novio, eso es historia, ya lo sé todo Alguien que se engaña, él es lo que tú más quieres Ocultar, no trata, es hermoso lo que sientes No lo disimula, quién sabemos lo que está tu corazón No van a oír que lo digan o no Tu sueño es, no lo llegas tú Jamás lo haré, no hablaré de mi amor Creía ya haber aprendido, siempre el inicio es hermoso Mi mente dice, ten cuidado, porque no todo es maravilloso Claro que veremos que lo quieres y lo extrañas, no lo aceptaremos No van a oír que lo digan o no Ya ríndete tus sonrisas de amor No insistan más, no diré que es amor Que ahora tú no harás, te atrapó el amor No pidan más que lo digan No harán jamás que lo digan Tu orgullo no deja que hable de amor Sobretto No pidan más que lo diga Lo harán jamás que lo diga Por orgullo no, dejarme hable de amor Alguien crees que engañas Él es lo que tú más quieres No ocultas, no tratas Es hermoso lo que sientes No lo disimulas Bien sabemos dónde está tu corazón No pidan más que lo diga No harán jamás que lo diga Por orgullo no deja que abra el amor Nadie sabrá No hablaré de mi amor No pidan más que lo diga No harán jamás que lo diga Por orgullo no deja que abra el amor No harán jamás que lo diga No harán jamás que lo diga No harán jamás que lo diga Gracias.